Bienvenidos, 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 todos otra vez aquí un video más de PunchRex siendo es aquí este top 5 señores que ya les habíamos traído en el video pasado otro top pero este top 5 es todavía muy bueno ya que les vamos a traer los 5 videos más vistos de este año musicales, si, musicales y ustedes se preguntarán y cuáles fueron los videos musicales más vistos pues a lo que la música se refiere según Youtube fue un año de poderosas mujeres artistas que se hicieron con 8 de los 10 puestos más destacados del 2014 y bueno señores, si ustedes se preguntarán cuál fue el top número 5 que vamos a empezar con él pues fue el de Jason Derulo con la canción Weevil cantada junto a Snoop Dogg aquí si lo quieren oír vayan acá abajo en la descripción encontrarán esta gran canción y bueno señores, si ustedes se preguntarán cuál fue el top número 4 pues el número 4 se lo llevó una querida por todos nosotros se lo llevó Shakira con la canción La 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 que fue la de Brasil 2014 junto al cantante Carlinos Brown ahí si la quieren oír también acá abajo está en la descripción bueno, cuál fue la tercer canción más oída en Youtube este año pues fue la de también Shakira y otra vez Shakira que se lleva de estos lugares con la canción Can't Remember To Forget You con Rihanna señores, ahí la número 3 de este top y bueno, cuál es la número 2 se preguntarán ahí está la canción de Enrique Iglesias señores que se llama Bailando en Español porque también hubo una en inglés con el cantante December Bueno y Gente de Zona así para que vayan a oír esta canción acá abajo en la descripción y bueno señores, ustedes se preguntarán cuál fue la canción que más vieron en Youtube el top número 1 pues fue la de Katy Perry señores la de Katy Perry, Katy Perry se llevó el mejor lugar de las canciones más oídas en Youtube este año con la canción de Dark Horse con el cantante UCG así para que todos aquellos que quieran oír las canciones más oídas en Youtube este año pues aquí están abajo en la descripción señores ahí ustedes comenten que otra canción también les gustó en este año y pues bueno, ahí dejen sus comentarios dejen su like, suscríbanse para videos más adelante que les traeremos también tops, noticias, gameplays y todo lo que ustedes saben que sale en este canal y bueno señores, los veo en el siguiente video se cuidan gente, bye